Japón, Whisky, Bravo ¿Así es de Japón, Whisky, Bravo? Sí, sí, Japón, Whisky, Bravo Sí, Japón, Whisky, Bravo 5,9 gracias a ti por participar ¿Cuál que dice? Por favor, chame la tele 5,9, 7,3 5,9, 7,3 Gracias 5,9, 7,3 5,9, 7,3 5,9, 7,3 7,3 6,5,9 7,3 7,4 7,4 4,5,9 5,9 O, Nero, Nero 3,5,10 22,20